Amigos aquí ya está pasando lo que pasó primero allá en el paso que mucha gente se vino a cruzar el río por alguna razón no se animó a cruzar y pues como que decidieron quedarse en méxico como acampando a la orilla del río no sé si de cierta forma sea como un tipo huelga a la izquierda mira cuántos carros de soldados wow amigos nos encontramos aquí en la frontera de bronsville con matamoros tamaulipas y estamos encontrando aquí mucha mucha vigilancia de soldados policías y todo eso muchos carros militares miren ahí escondidos y ahorita acabamos de ver que al otro lado del río hay como un campamento mira de gente allá muchos como se llaman muchas lonas y como casas de campaña y así wow es increíble amigos mira nada más cuántas lonas se mira si se alcanza a ver la cámara o no casi no porque el paso está mañana wow por ahí como que se miraba gente aquí cerquita no y ahora enseñales acá mira al frente a la izquierda mira cuántos carros de soldados guau está loca la cosa amigos que loco y mira más oficiales acá para la izquierda también por todos lados esto sí que está loco amigos amigos aquí ya está pasando lo que pasó primero allá en el paso que mucha gente se vino a cruzar el río mucha gente por allá como de venezuela ecuador nicaragua colombia cuba y pues muchos otros países verdad pero la gente se vino y por alguna razón no se animó a cruzar y pues como que decidieron quedarse en méxico como acampando a la orilla del río no sé si de cierta forma sea como un tipo huelga no sé que sea amigos pero yo por ahí escuché en unos vídeos que según habían mandado la guardia nacional que muchos soldados y así y la verdad es que si es cierto amigos ya miramos aquí muchas camionetas muchos soldados y pues hay bastante vigilancia aquí en la orilla del río como les enseñamos hace unos momentos pues al cruzar el río están los campamentos en el lado mexicano con mucha gente muchas lonas muchas casas de campaña y pues miren aquí cuánto carro miren todos los carros son de oficiales unos militares y mira ahí va una gente caminando yo creo que ya si yo creo ellos acaban de cruzar miren si porque no se miran como no se miren como que ellos sean este oficiales crees tú que sean oficiales no verdad no se miren mojados o mejor son trabajadores ya ves que también acá andan cortando pasto y no sé que tanto ah ok ok pudiera ser y luego más que uno trae chaleco verdad si pudiera ser que sí allá va enfrente otra camioneta mira de otro oficial no pues si la verdad es que está súper súper bien vigilado aquí amigos estamos aquí en un lugar un poquito raro o sea ya cruzamos el muro ya estamos digamos cerquitas del río pero todavía no miramos el río y aquí está súper pues vigilado miren pues vigilado miren camiones de soldados diferentes agentes allá tienen como su casita para el sol miren y pues yo creo que por aquí debe de estar el río por algún lado no sé dónde pero como pueden ver miren allá está el muro allá de donde venimos ya cruzamos una cortina de muro y aquí está otra vez o al parecer yo creo que ya nos vamos a salir está un poco extraño porque en ningún lugar nos habían dejado como cruzar esta cortina porque pues tienen portones de verdad y no dejan a uno que cruce y aquí en este lado pues al parecer nomás está así la pues lo que es el muro pero no no hay portón aquí en este lado me pareció un poco extraño amigos mira ahí continúa el muro con la izquierda oye ahí está la otra patrulla de la migra esta camioneta también mira de los soldados bandera aquí de México ya que la mayoría de la gente que vive aquí pues son hispanos la mayoría pues de raíces mexicanas bueno miren y pues aquí cerquititas del río están aquí pues colonias de casas vamos a enseñarles cómo son las viviendas miren aquí en Brownsville, Texas mucha gente se molesta porque digo Texas en vez de Texas pero pues ni modo gente yo así digo y pues ni modo que voy a tener que cambiar mi forma de ser y hablar porque ustedes lo prefieren así pero bueno miren así es como lucen las casitas aquí en este barrio de aquí yo mira ahí este tenía todas esas lucecitas de navidad quién sabe si se le olvidó quitarlas o ya las puso para estar listo para la navidad ok aquí unas de dos pisos miren no miren un portón como en México así de metal con cemento algunas casas también se miran como que están abandonadas o si no están abandonadas pues de mínimo están como bien como deterioradas y pues hay unas que están muy bien mira como esta de aquí a la izquierda está bastante pequeñita como esta de aquí también miren varias casitas pequeñitas hay de todo unas un poquito más grandes regularcitas y así pero hay una que otra que si están muy pequeñitas mira como esa rojita o rosita como esa si se miraba que estaba así como pues deshabitada que les parecen las casitas de acá de Bronzeview, Texas amigos obviamente pues no todo Bronzeview es así como estas casas verdad esta pues nomás tocó que que aquí vamos pasando en esta colonia y pues nosotros se las estamos mostrando verdad para que aquí pues los habitantes de Bronzeview no vayan a decir como oh no pues eso no representa a todo Bronzeview o hay otras colonias más nuevas o tú te fuiste a lo más viejito así no no fue como que yo hubiera seleccionado sino que pues aquí vamos pasando y nosotros les mostramos lo que lo que estamos mirando pues aquí en este lugar amigos y pues de una vez aprovecho para mandarles un saludito a toda la gente que nos mira de por aquí de Bronzeview, Texas a ver vamos a ver a ver que hay aquí para acá no aquí como que van a ser a lo mejor una colonia nueva mira están como limpiando el terreno y ya están empezando a hacer una calle y pues que todo está creciendo así que a lo mejor pues se vienen nuevas construcciones amigos ahorita les vamos a enseñar una casa mexicana en Estados Unidos una casa 100% mexicana compas yo sé que no lo van a creer pero ahorita lo van a ver con sus propios ojos cheques de nada más el da para todos los amigos que sean de otros países pues ahorita van a saber cómo es una construcción de una casa mexicana todas estas casas pues son así estilo americano verdad todo aquí y todo aquí hasta que llegamos aquí con esta de dos pisos miren esa es una casa mexicana yo me hice aquí y no lo puedo creer de cemento miren el techo así pues plano completamente una casa mexicana y también lo tradicional de México con sus con sus rendejas se dice con sus rejillas en las ventanas para evitar que alguien quebre la ventana y entre por la ventana aquí varias de las casas enseña aquí para la derecha varias de las casas tienen su protección en las ventanas normalmente lo que me viene a la mente cuando miro así que las casas están cercadas y que tienen protección en las ventanas incluso hasta la puerta mira es este pues un indicativo de que pues hay como muchos robos en el área entonces pues una manera de prevenir eso o de pues hacerlo un poquito más complicado pues entonces la gente cerca sus propiedades y pues protege sus ventanas y las puertas verdad para hacerlo un poco más complicado y así a lo mejor el amante de lo ajeno pues a lo mejor preferirse a otra casa que esté más fácil donde no tengan que trabajar tanto mire compa Luis Diego Calvo Núñez de Costa Rica ahí encontramos la YMZ Yukon AT4 que le parece compa pues yo la he buscado en los concesionarios y me ha sido muy difícil encontrar una pero aquí vinimos a encontrar una en la calle mire vamos a ver a ver que encontramos por aquí nada más no vamos a dar aquí la vuelta pero si está bien bien de subida mire no se puede asesar muy fácil bueno pues aquí ya mire el letrero que dice U.S. Government Property Not Dispacing propiedad del gobierno no debe uno de tres pasar así que hay que obedecer amigos y vámonos para atrás escóndete 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 agáchate agáchate porque aquí viene te van a llevar a la vez